Muy buenas tardes, muchas gracias. A mí, fantástico. Bueno, está haciendo lo que le más le gusta y este Café de los Crindores es un éxito, por lo menos una vez por mes, ¿no? Una vez por mes, generalmente el primer sábado de cada mes. Y sí, lo estamos haciendo aquí en este lugar, en UPA, que nos facilita todo. Y quiero aclarar que colabora, por ejemplo, en el sonido y en otras cuestiones que me hacen falta, como en el caso del panel, para exponer. Y los certificados colaboran en la Municipalidad de Villa Llarino, por supuesto, con la Subdirección de Turismo, la Secretaría, la Dirección de Cultura, ¿sí? Así que tengo el apoyo de ellos, gracias a eso también se puede llevar adelante. Y por supuesto, al concesionario UPA, que también facilita el lugar, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad, a diferencia de otros casos que había nada más que dos presentaciones de libros, lo demás eran rondas de lectura, en este caso hoy he convocado a diez escritores a presentar cada uno su libro. O sea, por esa razón no habrá rondas de lectura. Pero aparte tenemos, como usted puede observar aquí, un collage que es como la historia de la vida de una jovencita de la falda que se llama Abril Gómez Maldonado. Y también unas bellísimas fotografías de Raúl Gerardo Preve, que son todas fotografías de aves del lugar. Él se enamoró cuando vino a vivir por estos lares y está haciendo ese tipo de cosas. Y aparte vamos a tener un cantor muy de esos, digamos, populares, que es muy conocido, que se llama Simón Paredes, así que ya tiene preparada su guitarra para darnos varias interpretaciones. ¿No? Así que bueno, ese es el programa, digamos. Sí, qué lindo. ¿Y por qué piensan que está viniendo cada vez más gente, no? Primero porque el lugar, Villa Yardino, es una atracción para la gente, de por sí. Les gusta venir aquí. Y bueno, y como se va corriendo de boca en boca, como se dice, que les gustó, que esto, que lo otro. Entonces, este, cada vez viene gente que nunca había venido antes y otros que siempre vienen, ¿no? Sí, es cierto. Así que a todos, para mí, todos son bienvenidos, realmente, todos bienvenidos. Dice Jorge Luis Borges, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Y digo esto porque hoy tenemos varias presentaciones de libros. Pero para, vamos a comenzar con Simón Paredes, que está aquí para brindarnos un solo temita para comenzar. Simón Paredes nació el 23 de abril de 1956 en San Martín de las Escobas, Santa Fe. Desde los tres años vivió en zona rural y la ciudad de Arroyito de la provincia de Córdoba. Desde el 2005 reside en Viales Macé. Desde muy pequeño escribe poesías y canciones e interpreta acompañado de su guitarra. Por lo tanto, es autodidacta y canta autor. Desde muy pequeño escribe poesías y con su música recorrió países latinoamericanos hasta Panamá. Participa en eventos literarios y musicales en todo el Valle de Punilla. Algunas de sus canciones están plasmadas en cinco CD y algunas de sus poesías en la colección Cuatro Estaciones, año 2022, de Cubadis Ediciones. Bienvenido, Simón, por segunda vez a este lugar y escuchamos su primera interpretación. Gracias. Cualquier lugar del mundo es mi lugar Si puedo ser feliz, puedo cantar Mi gana de vivir suena en la luz Mi fuerza y la emoción tiene un par Cualquier lugar del mundo es mi lugar Y tú, 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 tú.